El Evangelio de San Mateo El discípulo no es más que el maestro, ni el criado más que su Señor. Le basta al discípulo ser como su maestro y al criado ser como su Señor. Si al Señor de la casa lo han llamado Satanás, ¿qué no dirán de sus servidores? No teman a los hombres. No hay nada oculto que no llegue a descubrirse. No hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día. Y lo que les digo al oído, anúncienlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. No es verdad que se venden dos pajarillos por una moneda. Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre, que está en los cielos. Pero el que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre, que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuenta la historia de Santorán, que uno de nuestros santos, que fue entonces condenado a morir decapitado, hizo un gesto realmente innovador y grande. Ustedes saben que el verdugo siempre se cubría con un capuchón, pues siempre hay que taparse y sobre todo para que la víctima no se llevara el rostro de aquel que lo mató. Pero este santo le dice al verdugo, hermano, quítate tu máscara, quítate tu capucha. Y él le dice, no, no me has permitido, además porque yo no quiero que te lleves mi rostro al sepulcro y tal vez lo lleves con odio. Y él le dijo, no, precisamente, quítate la capucha. Él se la quitó y él le dio un beso en la frente y le dijo, tú eres mi verdugo, pero al mismo tiempo vas a abrirme la puerta para el reino de Dios. Te quiero, hermano, te amo. ¿Seríamos capaces nosotros de hacer algo similar? Sobre todo, según la palabra del Señor, no teman a aquellos que te pueden quitar el cuerpo, que te pueden enviar el cuerpo a la muerte, pero no te pueden enviar el alma. Ellos no son de temor. Por eso este mártir quiso a aquel verdugo, porque le iba a enviar el cuerpo a la muerte, muerte humana, pero le iba a dar la vida eterna. Por ello, entonces, aprendamos tanto a amar. Aprendamos tanto del Evangelio. Aprendamos tanto de los santos, que nos enseñan tantas cosas maravillosas, con gestos a veces tan especiales. Digámosle al Señor, entonces, que nos haga cada día mantenernos en Él. Que como esta planta fresca y bella, nosotros cada día estemos frescos y con la hermosura del alma para darle a los demás una vida agradable, cobijo y paz. El Señor te bendiga y te guarde en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.